Nos va, a ver, a ver, nos va a decir, ¿eh? Puto al que lo lea. ¡Ey, yo no estoy bailando! Oye, sí, porque... Nada más, Aldo. Papi, yo no estoy... Papi, yo no estoy solo... ¡Oh, chat! ¡Esa cuchara de la ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, eh! A ver, a ver, a ver. Ok, Osvaldo, a ver. Osvaldo, no. No, yo, 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 ajá. Sí, toma. Esta cuchara, agárrala bien, ¿ok? Yo ya tengo una, ya tengo una, ya tengo una. Ah, ok. Bueno, vas a revivir a Rocío D.A. Acercate, dale la cuchara de on. Ok. Y le vas a revivir a Rocío D.A. Hola, señor chiquito. Un water drop, hagamos un water drop de chile. Voy a revivir aquí con este artefacto a mi amiga Rocío D.A. ¿Ok? ¿O tienes miedo de que yo sea mejor que tú? ¿A poco está la nutria verguera? ¿A poco? Sí, mijo, ¿se acuerda de mi culero? ¡Ay, no tiene sexo, no tiene sexo! ¡Mire, mijo, mírelo! ¡Ay, mira uno, chiquito! ¿Te puedo ir a mi casa? ¡Ya estamos de chile culero! ¡Ah, sáqueme la suya! ¡Ay, te puedo ir a mi casa! ¡Ya estoy! ¡Mire! No sé, te quiero matar o llevar y adoptar por siempre, güey. No sé qué quiero hacer. ¿Cómo? No sé, ven, ven. ¿Qué pasa? No, mames, ¿no puedes revivir mejor a otro personaje? ¡Rocío! ¡Mejor a Capri Mil! ¡Mejor a Capri Mil! ¡No mames! ¡Sí, sí, sí! ¡Rocío! Que cae, le cae un creeper arriba. Sería chingón. No, 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 no. ¿Te imaginas que cuando aparezca se muera? ¡Ey, creo que no sirve! ¿Te voy a decir algo, güey? ¿Cómo que no sirve? Sí, sirve. ¡Mamame, güey! ¡Tiene que... ¡Oh! ¡Rocío! ¡Rocío! Tiene que entrar y díganme a quién revivir. ¡Entra, Rocío! ¡Rocío, Rocío! ¡Rocío, Rocío, Rocío! ¡Rocío, Rocío! ¡Rocío, Rocío! ¡Rocío, Rocío! ¡Rocío, Rocío, Rocío! ¡Tú también te morí! ¿Y eso qué, güey? ¡Mira cómo va la lancada! ¿Qué tiene que ver aquí? ¡Eso no trae eso! ¡Eso no trae eso! ¡Eso no trae eso! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Va a salir de ahí! ¡No mames! ¡A la vez! Este paso en exorcismo, güey, va a tener que reportar... ¡Vámonos contra el piso! ¡No mames! ¡Mátela, mátenla, mátenla! ¡Síganla, síganla, síganla! ¡Eeeeh! ¡Vámonos! ¡Rocío! ¡Vámonos! ¡Eso, Rocío! ¡Ya te reía, Rocío! ¡Rocío, ven para acá! ¿Qué me vas a andar reviviendo tu verga? ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Rocera! ¿Qué me vas a andar reviviendo tu verga, dijo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Joss, ¿dónde es lo del reto? ¡Oye, me lo quitaste, Osvaldo! ¡Ahora, ven, Rocío! ¡Ah, ¿dónde? ¡Eh, Rocío, ten! ¡Ay, es lo de Vector, lo de Dominion! ¡Cambiemos, cambiemos, men! Haz de cuenta, tú te quedas con el... Creo que la agarraste, Rivel. ¿Qué cosa que te agarré? Una de... ¡Ah, sí! ¿Somos amigos o no somos amigos? ¡Gracias! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, mira! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Está bailando! ¡Toma! ¡Ven acá! ¡A la que te digas, por favor, ven! Oigan, ¿por qué corro? ¡Date que la noche se sintió...